Hola, mi nombre es Luciana Ferrari, hija de cocineros y poetas, exploradora, chef, amiga y antropóloga culinaria. Soy una ciudadana del mundo con la misión de compartir los sabores de Latinoamérica que aprendí en mi último viaje. Acompáñame en este, mi programa, América en un plato. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola Marta, ¿cómo estás? Bueno, hoy vamos a hacer una receta que aprendí en el viaje a América, el día que estuve viajando por todas partes. Vamos a hacer un huevito duro. Anoten bien los ingredientes. Tenemos agua destilada, hirviendo ya, lista. Tenemos un huevo orgánico de la granja Los Martínez, súper orgánico y un poquito de sal. Esperamos que hierva entonces 8 minutos, ni más ni menos. 8 minutos. Vamos en elitten en ... bellos comentarios... ... ... ... ... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video